Después de la individualización del hombre que fue señalado como el responsable del feminicidio contra su expareja sentimental, identificada como Lady Giovanna Castro ocurrido hace nueve días en el barrio El Modelo se logró en un operativo de rastreo ubicarlo tratando de escapar hacia la frontera de Ecuador Podemos dar un parte positivo relacionado con este caso en una actividad interinstitucional articulada con Gaula, policía, con Sijín de MEPAS con Sijín de aquí del distrito se logró la captura en pasto del homicida del caso del modelo El capturado fue conducido hasta el Valle del Cauca para iniciar su judicialización Como se recuerda, la familia de la víctima narró como con engaños y de una forma criminal ingresó a la vivienda para cometer el feminicidio Entró, no sé cómo entró, si le robó alguna llave, no sé cómo entró y entró por la puerta de atrás como otra casa, esa casa tiene doble entrada por detrás entró y cuando lo vieron fue adentro de la casa ya la cama empezó, se escondió cuando lo vieron fue que vieron la sombra, una sombra y cuando se fueron asomadas, que al umbrón de la cama salió bajo de la cama ahí había un amigo de ella y cerró la puerta y él salió pues como lo vio con su alegato que ellos empezaron a alegar, entonces él salió y cuando la niña entró, vio a mi hija que estaba con una cobija envuelta en el cuello Si las pruebas son valoradas como feminicidio, el capturado estaría afrontando de 48 a 50 años de prisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!